Salió muy bien Ya que tenemos los ingredientes que van en la carne bien incorporados Bienvenidos a la vida moderna de Rojo Cocina, vlogs y mucho más De Acapulco, para el mundo, yo soy Rojo Hola a todos, bienvenidos a la vida moderna de Rojo, amigos Y el día de hoy les traigo una receta muy buena Es una receta súper sencilla, súper práctica Te saca de cualquier apuro y sorprende a su familia en casa Son unas deliciosas albóndigas rellenas de huevo duro en caldillo rojo Y la verdad quedan muy buenas, son rápidas, prácticas, son una chulada Y vamos a ver que vamos a ocupar para esta receta Vamos a necesitar caldo de res, carne molida de puerco y de res, mitad de mitad Unos huevos duros, cebolla bien finita, picada bien finita Jitomate, sal, pimienta, media cebolla más, dos dientes de ajo Y el jugo de una lata de chipotle Pues el primer paso para esta receta es bien fácil, la verdad Está súper rápido, la puedes hacer en un abrir y cerrar de ojos Lo que voy a hacer es agregar mi consomé de res en una olla Agregamos nuestro consomé Y aquí le vamos a agregar un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo Le voy a agregar los jitomates En este caso estoy ocupando seis jitomates de buen tamaño Y esto lo voy a pasar a la estufa hasta que vea que el jitomate reventó Que lo vea que está bien cocido Es agregar a nuestra carne molida cebolla La cebolla está bien finita, la picamos bien, bien finita Y se la voy a agregar a la carne molida Le voy a agregar pimienta al gusto Y le voy a poner sal al gusto Lo voy a revolver muy bien para empezar a hacer nuestras albóndigas Lo que voy a hacer es cortar el huevo Primero en una mitad Hay que tratar de que no se nos deshaga la yema Luego en mitad En mitad Y estas mitades En mitad Eso vamos a hacer con los demás huevos Ya que porcionamos el huevo duro Ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestras albóndigas Y lo que vamos a hacer, 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 hacer Es agarrar un poquito de carne molida Hacemos una pelotita Hay que calcularle, esto es así a puro ojo Le hacemos un pequeño circulito Metemos un pedacito del huevo Y cerramos Con la misma carne la vamos cerrando Así Nos tiene que quedar una bolita así Ya va rellena de huevo duro Y vamos a hacer lo mismo con todos los pedacitos de huevo Listo, pues ya tengo listas mis albóndigas Están bien armaditas, rellenas de su huevo Y a continuación lo que voy a hacer es pasar a la estufa En la misma sartén u olla en la que lo vayan a preparar Ahí las voy a sellar Las voy a sellar con un poquito de aceite Ya tengo aquí mi olla o sartén donde las voy a preparar Puse a que se calentara bien con aceite Y voy a empezar a sellar todas las albóndigas Hay que tratar de acomodarlas para que nos quepan todas en una sola tanda Es importante sellarlas antes Porque esto cambia un poquito la textura de la albóndiga Y el sabor Chequen como tienen que verse las albóndigas selladas Perfecto, tiene que agarrar un color doradito, bonito Todas Como pueden ver ya están casi listas las albóndigas bien selladitas Y lo que voy a hacer es empezar a moler mi caldillo Voy a agregar los jitomates La cebolla y el ajo en la licuadora Aquí únicamente vamos a agregar Un poquito de sal Tapamos y le damos Alicuado Ya que le comamos bien todo nuestro caldillo Voy a agregar el jugo de chipotle directo a las albóndigas Y ahora si agregamos todo el caldillo Y vamos a ver la magia Le voy a dar una ligera mezcladita Una meneadita a todo esto Para que se despegue todo lo que quedó en el fondo del sartén Que le va a dar un sabor espectacular al caldillo Y entonces si lo voy a tapar Y lo voy a dejar por lo menos unos 10 minutos A fuego medio bajo Para que las albóndigas se terminen de cocer Recuerden que únicamente las sellamos Amigos, estas albóndigas están listas Y también preparé un arrocito Un arrocito blanco para acompañarlo Porque la verdad se lleva muy bien con este guisado de albóndigas Un arrocito blanco, unos tricolitos A mí me encanta con arroz Y pues bueno, los voy a dejar aquí que se deleiten Con estas imágenes suculentas ¿Qué les parecen estas albóndigas? La verdad están, híjole Tienen un olor El chipotle hace que el caldito suelte un aroma De verdad delicioso Aquí tengo unas tortillitas para acompañar Y la verdad ya me estoy muriendo del antojo de probarlo Yo sé que están muy buenas Porque no es la primera vez que las preparo Y pues bueno, chequense nomás esta chulada delisado Muy buen provecho a los que vayan a estar comiendo O a los que lo vayan a preparar Y chequense nomás esta chulada Qué buenas me quedaron Me quedaron bien buenas Chequen, eh Miren Ahí tiene su huevito Y la verdad le da un toque Es como una sorpresita A la hora de que Guardes la carnita Es importante sellarla Porque también le cambia mucho, mucho El sabor al guisado Y honestamente es muy práctico de hacer Súper fácil Es una comida muy completa Está buenísima La pueden acompañar con frijoles Con arroz, con mollón O simplemente solas Un pancito o una tortillita Y nada más lo hacen así, miren Les apuesto Que si las preparan Van a ser las mismas caras que yo Porque esto está Es que Muchas veces comes Salbón, digas así De pura carne Y en las células tan cotidianas Nada más como que En una salsa de puro jitomate O sea, esto le da como un toquecito El hecho de echar el chipote El hecho de ponerle huevito adentro A acompañarlas con un arrocito Y hacer la receta así tal cual Que está tan sencilla Con tan poquitos ingredientes Híjole A mí me encantan Estas comidas El caldito del caldillo Del tomate por sí solo La verdad así Solito con el puro arroz Sabe buenísimo Ay, qué rico está De verdad que a veces que yo pienso Digo, ay Cómo de verdad me gustaría Que todos pudieran probar Porque siente como Muchos han de pensar Ay Seguro está exagerando O algo Pero que pudieran ustedes Darle una probadita Una probadita así La comida hay que disfrutarla Hay que gozarla Hay que probar cada bocado Y eso es lo que Lo que también ayuda A que A que sepa tan bueno A que lo puedas así Gozar, disfrutar Está riquísimo Cualquier comida que tú hagas A los niños les encanta Eso sí les puedo asegurar Unas albóndigas así rellenas Les puede encantar Oigan y si les gustó esta receta Ya saben No olviden regalarme un like Compartir el video Suscribirse Darle click aquí En la campanita Y ponerle en todas Para que así YouTube te avise Cada vez que nosotros Subamos un video nuevo No olvides que tenemos Página de Facebook Estamos como Cocina con Rojo También tenemos Nuestra cuenta de TikTok Donde ya tenemos contenido Está muy bueno Te invito a que pases a verlo Estamos como Arroba Rojo Berlay Y esta fue Una receta de Albóndigas Rellenas de huevo duro De verdad Está deliciosa Te la recomiendo muchísimo Yo soy Rojo Esta es la vida buena de Rojo Y ya saben Que nosotros nos vemos El próximo video Está buenísimo Se los recomiendo Cocina, vlogs y mucho más De Acapulco para el mundo Yo soy Rojo